Saludos, titulamos este vídeo el éter curva la naturaleza total 2 tierra toroide arborescente número 5 los que llevan esta notación de tierra toroide arborescente la palabra arborescente queremos decir que son son proyecciones de la teoría que estamos compartiendo pero de un modo secundario en otros elementos como pueden ser en este caso los minerales nosotros hemos visto en el vídeo anterior la acción del éter por la forma exterior de minerales y dijimos que vamos a ver también en este vídeo en concreto pues la acción interior y esto es más sorprendente nosotros nosotros presentamos pues esta inferencia que nosotros hacemos de nuestra teoría del éter que es un empuje un empuje que ese empuje realiza la acción que se atribuye a la gravedad cayendo los cuerpos a la superficie terrestre al suelo y también en determinados en determinados elementos como vamos nosotros a ver que serían las geodas entonces porque en las geodas nosotros interpretamos aunque naturalmente pues la ciencia oficial pues le da otras explicaciones pero nosotros vamos a ir vamos a ir nosotros compartiendo pues nuestro discernimiento en relación con las geodas y en relación con el éter el éter empujando desde el interior de las geodas y precisamente por eso mismo pues produce produce estos elementos minerales entonces las geodas son estos minerales que algunos para coleccionistas son muy hermosos son muy bellos en que a nosotros los que más nos 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 causan un tipo de relajación son las amatistas la amatista entonces son este tipo de estructuras cerradas cerradas que forma la naturaleza podemos decir pero que en su interior pues en su interior comprobamos que existen y se forman pues bellos cristales bellos cristales lo cual es realmente pues debe merecer una explicación que realmente en el modelo terrestre y en el modelo terrestre que nosotros vemos que es que no tiene relación con la realidad según nuestra opinión pues no le da la explicación que nosotros aquí lo vemos porque nosotros vamos a decir pues estos cristales en esta estructura cerrada que tienen generalmente evidentemente la forma de una forma esferoide o una forma ovoide pues los produce el impulso interior del éter esta maravilla de estos cristales que son tan hermosos entonces eso es lo que nosotros esa es la inferencia que nosotros hacemos que en nuestra teoría pues le da esta explicación le da esta explicación pues que nosotros consideramos la más la más acertada la más acertada y la más coherente que realmente pues evidentemente pues de esto no habla ningún ninguna oficialidad ni ningún tipo de geólogo podemos decir entonces aquí estamos viendo aquí estamos viendo el vídeo anterior en que pusimos la acción del éter por el exterior en distintos elementos minerales como estos serían las piedras moqui que hemos visto nosotros en un vídeo en un vídeo anterior y en este pues lo que nosotros vamos a ir nos vamos a ir compartiendo nuestra opinión y nuestra inferencia de que aquí en las geodas pues se produce el mismo lo mismo que se produce por el exterior conformando esta realidad mineral pues es por dentro y es lo que explica estas formaciones que desde dentro se formen estas bellas estructuras muchas de ellas para coleccionistas de estos minerales pero tenemos que decir en primer lugar también para ir profundizando en la teoría de del éter y de las que son las manos invisibles de la fuente que nosotros consideramos al menos sea dos aspectos aunque todo es triple pero vamos a reflejar los dos aspectos de lo que nosotros consideramos el éter entonces sería un aspecto estático del éter que viene a significar que la fuente pues realiza su creación en seis días o seis golpes o seis pulsaciones y en eso estamos nosotros de acuerdo con algunas enseñanzas y luego también nos dicen esas enseñanzas que descansó que dios descansó pues bien nosotros eso lo interpretamos le damos la interpretación correcta porque ya ha creado una estructura equilibrada que sería para dar la vida y crear sobre todo al ser humano en equilibrio en equilibrio total y perfecto pero pero dotándole también dotándole del libre albedrío y eso es lo que también a nosotros pues hace que exista el mal podemos decir aquí ese libro albedrío que creó esta creación secundaria entonces ese es el aspecto estático entonces sería como la conciencia la conciencia de la fuente ya realmente después de haber realizado esos seis días pues podemos decir que se dedica simplemente no tiene que moverse se dedica pues a ser consciente realmente excepto en excepto naturalmente pues en ocasiones que consideramos nosotros que pueden ser muy muy especiales como son por ejemplo los reajustes los reajustes o terminar con la manifestación sencillamente porque entonces lo que realiza todos los movimientos pues serían los vórtices polos entonces eso ahí pero también todo mediante el letra evidentemente pues esos son los que realizan los movimientos de ascenso o de descenso de acercamiento a la fuente o de separación de la fuente entonces ese sería el aspecto estático y también tiene un aspecto dinámico que lo consideramos nosotros de dos tipos dinámico natural que serían como los pulsos las pulsaciones por ejemplo el sol la salida diaria del sol y la puesta de sol y volver otra vez en ese circuito pues eso sería un aspecto dinámico natural del éter propiciado naturalmente y sobre todo por los vórtices polos y también tiene un aspecto artificial que sería todo el de la tecnología pues la tecnología pues realizando podemos decir así incidencia en este aspecto éter para sacar esa energía etérica que nosotros realmente no la consideramos correcta el hombre consideramos nosotros a pesar de sabemos que esto casi ninguno estará de acuerdo a pensar que realmente la verdadera evolución del hombre no precisaría no precisa de la tecnología pero entonces la tecnología pues sería también ese aspecto ya artificial artificial del éter del éter que lo invade todo como ya lo sabemos entonces eso en relación con profundizar en el sentido del éter de esos dos aspectos el aspecto estático y del aspecto dinámico y el aspecto dinámico sobre todo está pues localizado o realizado por los vórtices por los dos vórtices polares y entonces hemos dicho que en el vídeo anterior este fue lo que nos sino esta fue el aspecto el aspecto exterior que el éter curva todo porque todo es una curva realmente todo el universo se curva natural de modo natural y esto sería el curvamiento por el exterior un ejemplo mineral y este va a ser ahora el que vamos a exponer el curvamiento pero por el interior eso porque nos da esta teoría pues nos da digamos así pues explicación coherente más coherente que consideramos nosotros que la oficialidad entonces que sería una geoda pues búsquenlo aquí si quieren en wikipedia una geoda es una cavidad rocosa nos dicen normalmente cerrada nosotros nosotros decimos normalmente no esa es el que esté cerrada precisamente es la condición para que se forme la la geoda nos dice tapizada con cristales a menudo automórficos como son los cristales estos que estamos viendo aquí de esta amatista tan bella y otras materias minerales no es realmente un mineral sino una composición de formaciones magmáticas cristalinas y o sedimentarias eso es la explicación que le que se le da la oficialidad entonces aquí nosotros apreciamos el la acción interior del éter es lo que nosotros apreciamos en las geodas también nos dicen que los cristales crecen en el interior de las cavidades y aquí si está empleada bien la palabra crecen en el interior pero cómo podría ser crecer una cosa inerte algo aunque sabemos sabemos que aquí lo está empleando de modo metafórico pero nosotros decimos pues es real crece ahí porque crecerá ahí esos cristales pues crecen debido a ese impulso interior del éter porque si el éter sabemos ya que realmente lo invade todo es la parte más sutil es como el vacío que lo invade todo pues realmente si mediante determinados procedimientos incluso que pueden ser naturales de todo tipo de movimientos a lo mejor en un principio creados artificialmente etcétera o de modo natural se crea un encerramiento podemos decir de capas duras más en el exterior pues en el interior pues ahí como en toda esta realidad y por eso realmente la tecnología saca de donde no hay nada saca energía evidentemente eso estarán de acuerdo sobre todo las personas que estudian mucho la energía del éter que donde no hay donde parece que no hay pues ahí aparece la fuerza no pues exactamente eso es lo mismo donde no hay en este interior pero como ha sido clausurado por una cubierta que ahora no vamos a entrar en su origen pero dura y en un encerramiento pues desde el propio interior que está esa parte sutil que no puede ser encerrada pero si es encerrada pues empieza a realizar este crecimiento y empieza empieza a formar realmente pues estas estas cristales tan hermosos que son buscados por todos los coleccionistas entonces nos dicen el crecimiento de los cristales dentro de las geodas está la explicación oficial es el resultado de procesos de precipitación y condensación de fluidos hidrotermales o de soluciones particulares que están sobresaturadas pero díganme a mí que explica esto realmente como en ese interior porque en ese interior se han encontrado se han encontrado líquidos se han encontrado a veces otros elementos que es como como se explica de esta manera pues de que debemos nosotros que mediante esta explicación simple de que es el éter el que empujando desde el interior pues produce esas formaciones pues es lo que consideramos nosotros más más explicativo y nos lo da precisamente la teoría del del cosmos tierra toroide esta explicación realmente y este sentido del éter entonces también tenemos que decir que nosotros sabemos que en las palabras establecidas por este sistema este sistema de la oscuridad pero muy astuto y muy inteligente pues en las palabras y en los fonemas como en otros ya hemos compartido muchas veces nosotros en otras series pues pone gran verdad entonces la misma palabra geoga pues proviene del griego geo geo geodesco y geo ya sabemos que geo significa tierra en ahí la palabra geometría geografía geología geo significa tierra y también pues eidos de ahí viene de geoda y eidos significa forma pues entonces nos están diciendo para nosotros y entre ellos pero sin explicarlo que realmente así se forma la tierra realmente desde un impulso interior como está ocurriendo aquí en las geodas desde ese impulso interior aunque esto evidentemente es un fractal pero nos sirve que nos sirve para representar que desde impulso interior del éter pues forma forma la tierra por dentro por tanto la forma del cosmos tierra toroide que nosotros estamos compartiendo en que nosotros estamos en el interior y dentro de ese interior hay otro interior todavía más cristalino semejanza semejanza también de del cristal podemos decir que es el cielo pues entonces para nosotros esto nos confirma en la etimología y en la formación de las palabras que realmente la oscuridad sabe todo lo que nosotros estamos hablando porque lo pone aquí enmascarado dando este nombre muy apropiado de geodas de geodas pues a estas estructuras a estas estructuras minerales que para nosotros pues conllevan conllevan ese conocimiento por eso decimos decimos nosotros la palabra lleva conocí y después ponemos la m destacada conocimiento porque cada vez que nos dan un algo algo una parte de verdad pues también nos da una parte de mentira y por eso incluso estas palabras todas las palabras que terminan en miento en como incluso la palabra discernimiento que nosotros utilizamos ya lo sabemos conocimiento pues tienen esa parte esa parte disimulada entonces vean aquí pues las geodas como decimos esto es realmente es una estructura esferente porque nosotros hemos dicho el éter y todos los vórtices polares todo forman esferas esferoides y ovoides o formas de este tipo o formas tubulares pero todas en este sentido y entonces aquí veanlo y vean aquí todas estas estructuras que para nosotros la única explicación de que se deformen todas ellas pues esa formación interior cristalina es porque es una cubierta y todas las cubiertas por el interior pues como estamos viendo una de ellas aquí abierta pues se produce esa formación entonces esto es el éter que hemos querido traer aquí para vean para que vayan viendo que va a ser la persona va adquiriendo comprensión con la teoría cosmos tierra todo y va adquiriendo comprensión incluso de cosas que pasan desapercibidas y nos parecen misteriosas pero que le da le damos una explicación creemos nosotros y aquí para que vean que esto se extiende por muchas partes de la tierra todo lo que son geodas estos son en in situ en el mismo sitio en argentina en la provincia de misiones entonces pues vean estas estructuras que si alguna vez aquí los coleccionistas pues rompen algunas de las partes y entonces ven que dentro pues tiene esta estructura entonces para nosotros están formadas mediante ese impulso al ser encerrado el éter al ser encerrado una parte sutil que no se puede encerrar pero si pones una cubierta pues ahí se produce una reacción una reacción entre una parte podemos decir que tiene un determinado tipo de sutileza empujando y manifestando y haciendo crecer estos cristales interiores y vean para que vean exactamente como la cantidad y todos con una forma semejante una forma semejante y todos si rompemos y se rompen todos los que los coleccionistas lo saben muy bien pues se encuentran esa estructura es realmente difícil explicarlo explicarlo de otra manera pero nosotros pues vemos vemos muy coherente pues que esa sea la formación y estas geodas pues las hay también gigantes la mayor de todas las personas que están en este campo de la geología pues ya sabrán que es la naika naika en la cueva de los cristales en chihuahua en méxico aquí está la mayor geoda y vean en el interior esto que ven aquí es un hombre en el interior de esta de esta geoda gigante por eso fíjense que ellos emplean la palabra cueva claro la palabra cueva es decir algo cerrado y por eso nosotros en un vídeo siguiente vamos a ver también otra formación que nos demuestra el éter empujando en una cueva porque las cuevas son lugares originalmente cerrados a los cuales tú después haces como aquí esta apertura y te encuentras esto esto que se ha producido en esa en el interior de esa cueva pues para nosotros es es la explicación más coherente de este éter y otra la segunda más geoda más grande es la que está en españa en almería es la geoda pulpí de selenita o yeso traslúcido y aquí tiene un hombre en el interior de esta geoda y entonces para que vean la forma la forma completa estudiada por fuera de esta geoda de pulpí fíjense que es un ovoide realmente como estamos diciendo por aquí se hizo la entrada y aquí se entra y se y se profundiza tiene 8 metros tiene 8 metros y 1,7 metros casi 2 metros pues de esta de esta abertura que tenemos aquí dentro caben unas 10 personas esto es en almería y algunos de estos cristales cristales tienen una longitud media de 50 centímetros pero lo que nos interesa es que vean esta forma ovoide porque entonces como la se ha formado pues el mismo éter lo sutil de lo sutil al ser encerrado en esta dijésemos así estructura tipo corteza pues su empuje ha ido formando al empujar en todas direcciones formas esferoides como estamos viendo en todas las geodas o incluso formas de tipo ovoide entonces compartimos esto sabemos que esto no nadie lo dice ni lo ha dicho pero es lo que nuestro discernimiento pues con esta teoría pues nos hace comprender entonces terminamos aquí pues recordando recordando el vídeo anterior que dijimos que el éter actúa por fuera como estamos viendo aquí por fuera en estas estructuras que serían las piedras moqui y también ahora hemos compartido por dentro en estas otras que son las geodas como estas que están viendo que ha sido abierta entonces nosotros en relación con el ataque y todo el descubrimiento que se está produciendo en este año en este año 2020 y en este mes de octubre pues saber que toda esta naturaleza manifiesta que en el interior es donde se produce la fuerza y en el ser humano pues también es algo semejante a una geoda en su interior próximo al corazón es de donde se produce esa fuerza que nos está manteniendo aquí a nosotros y que tenemos que proteger ese interior con otra estructura exterior negativa que nosotros la llamamos infradimensión del toroide universal y que ahora precisamente quiere llevarse el mayor número de energía humana terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento